Occidente busca mermar la financiación bélica de Rusia con un nuevo paquete de sanciones. Bienvenidos a este informativo. Pero a un año de que el Kremlin iniciara la invasión a Ucrania, la economía rusa se mantiene estable y el gobierno sigue con fondos para sus armas y soldados. Moscú ha logrado eludir los efectos más fuertes de las sanciones, al menos a corto plazo, pese a los continuos esfuerzos de Occidente. 24 de febrero de 2022, Rusia invade Ucrania. En cuestión de horas, Estados Unidos impone fuertes sanciones. La agresión de Putin contra Ucrania le saldrá cara a Rusia, económica y estratégicamente. Nos aseguraremos de ello. Todo el mundo se confiscaron activos rusos y Estados Unidos congeló la mitad de las reservas en divisas de Rusia. Los bancos rusos también fueron sancionados. Y la prohibición de exportar equipos de alta tecnología, incluidos chips informáticos, pretende mermar la capacidad de Rusia para fabricar armas o incluso para mantener tanques y aviones. La Unión Europea siguió los pasos de Estados Unidos, en particular eliminando progresivamente las importaciones de petróleo y gas ruso, pese a su gran dependencia. ¿Pero ha surtido efecto? Los rusos posiblemente no han percibido grandes cambios, aparte de la retirada de decenas de empresas internacionales como Coca-Cola, Apple y McDonald's. Estas fueron sustituidas por marcas nacionales o chinas. Aparte, la economía del país solo se contrajo ligeramente, nada que ver con el colapso que muchos gobiernos de Occidente esperaban y que afectaría la financiación de la guerra. Rusia consiguió rápidamente nuevos mercados para sus productos, como los de China e India. Los elevadísimos precios de la energía durante 2022, causados en parte por las sanciones, ayudaron a llenar las arcas del Kremlin. La guerra relámpago económica fue un fracaso. Las sanciones fueron un autogol para quienes las impusieron. Hablo del aumento de la inflación, el desempleo y el empeoramiento de la situación económica en Estados Unidos y Europa. Es muy posible que las sanciones afecten visiblemente a Rusia a largo plazo. Por eso, es poco probable que a corto plazo estas logren disuadir al Kremlin de seguir su ofensiva militar en Ucrán. La Unión Europea seguirá aumentando la presión y prepara así nuevas sanciones económicas sobre ese tema. Hablamos ahora con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, se trata del décimo paquete de sanciones contra Rusia y se espera aprobar esta misma semana. ¿En qué consistirán exactamente estas nuevas sanciones? Hola, ¿qué tal? Pues las últimas informaciones apuntan a que este nuevo paquete de sanciones incluiría a cuatro nuevos bancos de Rusia, pero ese nuevo paquete, el décimo, como adelantabais, el objetivo final es cubrir ya todos los productos tecnológicos que podrían ser utilizados por el ejército de Rusia para alimentar su ofensiva en Ucrania. Hablamos de un amplio abanico de bienes, desde, por ejemplo, piezas de recambio para los motores de los aviones, a electrónica que podría ser utilizada en los drones o también, por ejemplo, lo que se conoce como bienes de doble uso. Por ejemplo, una grúa que tiene un fin inicial en el sector de la construcción, pero que Rusia la podría desviar o utilizar, como les digo, para objetivos o para actividades militares. Es el décimo paquete de sanciones que incluye también sanciones a terceros países que puedan ayudar a Rusia a esquivar estas sanciones de Europa, aunque el Comunicado de la Comisión Europea de hace unos días explicaba que estas están diseñadas para evitar que Rusia pueda conseguir estos productos mediante países terceros. Y, José, como decíamos, el objetivo de las sanciones ha sido siempre limitar los recursos económicos de Rusia, pero la invasión continúa un año después. ¿Qué sabemos del impacto económico que ha tenido en las finanzas de Rusia todas estas sanciones? Sí, pues hoy hemos conocido que la economía rusa cayó un 2,1% el año pasado, en el año 2022. Es un dato más positivo que las previsiones iniciales cuando comenzaron a aplicarse las primeras sanciones de Occidente, pero eso tampoco explica o es la imagen total. Desde hace unos meses se ha detectado que Rusia está gastando mucho más dinero del que ingresa. Está vendiendo su crudo a China e India, sí, pero lo está vendiendo con descuento. No está consiguiendo recaudar tanto dinero a través de los impuestos y, al mismo tiempo, la invasión militarmente de Ucrania le está costando mucho dinero. Así que, por ejemplo, en el año 2022 ya registró un déficit que rondaría los 47.000 millones de dólares. Gracias, José David Navarro, por esta conexión. Y cambiamos de tema. Instagram y Facebook siguen los pasos de Twitter y ponen en marcha un modelo de suscripción de pago. Tras casi 20 años defendiendo el modelo gratuito, Meta, empresa matriz de ambas plataformas, dice que estrenará su verificación azul para impulsar las publicaciones y proteger la suplantación de identidad. La empresa de Mark Zuckerberg lanza este nuevo servicio principalmente para los creadores de contenidos y costará 12 euros mensuales. Y conectamos ahora con nuestra analista Ana Nieto para conocer los detalles de este anuncio de la plataforma. Ana, Meta sigue a Twitter y Snap en este servicio. ¿Qué hay detrás de este modelo de suscripción? Pues para empezar lo que comentas, proteger de suplantaciones, evitar cuentas falsas, ofrecer mejores servicios a algunos clientes que se han quejado de problemas en la gestión de sus cuentas. Y por otro lado, también para dar visibilidad a creadores de contenidos que tengan más facilidad para llegar a sus seguidores primando el tráfico. Pero sobre todo es una forma de asegurar otra fuente de ingresos para una compañía que tiene más de 2.000 millones de usuarios, muchos más, incluso se cuentan los de Instagram en todo el mundo. Una fuente de ingresos para complementar la principal, que es la publicidad y que en estos momentos está afectada negativamente por la incertidumbre económica global y además el hecho de que se está perdiendo la precisión y la efectividad anunciadora construida a partir de los datos de los usuarios por varias razones. Pero una de ellas y muy importante es porque Apple hace ya tiempo permitió a sus usuarios que obstruyeran la capacidad de otras empresas en entrar en sus propios datos. Es algo que está perjudicando a muchas empresas de tecnología y publicidad desde hace varios trimestres. Internet está cambiando muy rápidamente, la irrupción de la inteligencia artificial está moviendo los pilares del sector y también se van a mover más a partir de esta semana, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos empiece a verificar la responsabilidad legal de los medios sociales. Y Ana, ¿hay datos ya de cómo le va a Twitter con este nuevo modelo de suscripción? Elon Musk comentó la noticia de Meta diciendo que era inevitable este servicio de suscripción. Elon Musk, hay que recordar que lanzó Twitter Blue en noviembre cuando dijo que la empresa perdía cuatro millones de dólares al día y que tenía que recortar costes. Les pidió más de la mitad de la plantilla. Esa verificación tuvo que relanzarla en diciembre porque se suplantaron muchísimas cuentas, pero realmente Twitter, como ya no cotiza, ya no tiene que dar datos a los supervisores, no se sabe cómo está funcionando. Pero el diario The Information, especializado en tecnología, revela que son 180.000 los usuarios en Estados Unidos, es decir, un 0,2%. Twitter estaría ingresando unos 2,4 millones de dólares al mes por este servicio. Ana Nieto, muchas gracias desde Nueva York. Y vamos ahora con un repaso breve de otras noticias económicas del día. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que la empresa de automóviles Tesla abrirá una fábrica en el país. El mandatario mexicano se reunirá la semana próxima con Elon Musk para definir su ubicación, cuya preferencia es que se instale cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, obra prioritaria de AMLO. Algunos de los centros industriales y económicos más importantes de Estados Unidos y China también son los más vulnerables al cambio climático. Es lo que se desprende de un nuevo estudio de la Cross Dependency Initiative, en el que también se constata que nueve de los diez primeros puestos corresponden a regiones chinas. El estudio pide a los gobiernos que se centren más en la descarbonización. En relación con este tema, angustia es lo que sienten los agricultores y ganaderos argentinos ante la falta de lluvia. Unos 26 millones de vacas están en riesgo de morir por la falta de agua y alimentación y los cultivos sufren pérdidas millonarias. Las medidas del gobierno no han conseguido revertir las consecuencias para el sector. Un suelo seco y polvoriento donde solía haber cultivos. La mayor parte del maíz y el algodón de este campo en el norte de Argentina se secó por falta de lluvia. Y también hay problemas con el ganado. Un tercio de las 900 reces han muerto en el último año. Nunca pensamos que la sequía nos iba a pegar tan grande. Y mucho más grave sabiendo que a 150 kilómetros teníamos el río Paraná. 23.000 metros cúbicos por segundo de agua dulce que se contaminan y no la usamos. Las medidas fiscales del gobierno argentino para apoyar a los agricultores no han conseguido hasta ahora cambiar mucho su situación. Yo no quiero nunca más subsidio. Lo que nosotros queremos es seguir produciendo. Estamos cansados de parche. Hace 40 años que los gobiernos nos vienen haciendo parche. Y el parche nos sirve. Lo que nosotros necesitamos es que el gobierno nacional y el provincial tomen a la producción como algo serio y que hagan políticas productivas sustentables. Nada más. Según expertos, el impacto económico de esta catástrofe climática será devastador. Hoy la economía nacional depende en materia de importaciones de los ingresos del campo. Así que esto a nivel de recaudación también son casi 3.500 millones de dólares que el gobierno nacional estaría perdiendo hasta el momento. Argentina exporta soja, maíz, trigo y carne vacuna al resto del mundo. Se teme que las consecuencias de la sequía por eso se sentirán más allá de sus fronteras y afectarán al mercado de alimentos globales. En su granja, Gustavo Galebra le da a una vaca premiada un poco de agua que le queda, aunque las posibilidades de que sobrevivió son escasas. Poco más puede hacer para salvar aquello con lo que se gana la vida. Duras imágenes. Con esto nos despedimos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un rato. Sigan ahora con DW.